hola mis amigos hoy les traigo aquí un tutorial si se te quedó pegado el camión chocaste te fuiste por una ruta que no era y no sabes cómo pedir un sos aquí te lo voy a demostrar cómo hacerlo lo primero que tienes que hacer es ir al lado izquierdo hasta mero arriba donde están las dos rayitas le pones ahí le das clic ahí y te sale esta página y aquí al lado derecho hasta mero abajo está un celular un teléfono que dice ese o ese le das clic ahí y ahí te va a decir ahí te sale esto que dice rescatar se te remolcar hasta la estación de servicios más cercana por 300 por tres mil pesos dólares no sé depender que juegues de donde juegues eeuu o méxico y esté aquí tú le das que si seleccionar que sí y te va a llevar aquí donde está la estación donde te arreglan el carro te dicen que apagues el motor lo pagas hasta al lado derecho mero arriba donde está la camarita dice estar 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 o stop sólo pagas te dice cuánto te van a cobrar por repararlo y pues ya tú le pones este que sí reparar y esperas esperas ya una vez reparado te puedes ir lo único de este juego es que te salen aquí este anuncios de este de otros juegos cada que vas a reparar el camión y llegas a una estación de peso como es un juego gratis este pues ellos promocionan otros juegos para mantenerse me imagino aún todavía no lo lo hacen de pago y aquí este ya pasó el vídeo está ya arreglado el carro soy ya lo único que haces es irte a seguir con tu ruta y así es como puedes este agarrar un sos para que te remolquen le das aquí hasta en la mano izquierda hasta mero arriba donde está el volante y le das está ahí y aquí está al lado derecho mero hasta abajo sos y te van a remolcar y te van a llevar al hogar más cercano para que puedas este te arreglan el carro te sacan de donde estés si es que te volteas te te metiste por una carretera que no era no puedes salir o algo te traen aquí y ya tú sigues tu camino ahí te muestro para cómo salirte aquí en el en el mapa y bueno eso es todo gracias por ver este vídeo puedes seguirme hacer preguntas si necesitan saber algo más aquí con gusto los ayudaré sale soy que me creo gracias por seguirme gracias por ver este vídeo